Y seguimos en Comunidad de Negocios, seguimos en Comunidad de Negocios con el Ping Pong. Y arranca, así lo señalo, el señor Esteban La Fuente. Vamos, vamos a hablar del caso de una empresa argentina que se expande, también el caso de Café Martínez, que abrió sucursales en Bolivia, pensando no solo en el país, sino también en comercio de café y otros productos en el país limítrofe. Están evaluando el cambio de la marca, de una marca constructora que tiene mucho que ver con la política, una marca que tiene mucho que ver con alguien que es cercano a la política y va a tener un nuevo nombre, calculo, los próximos dos meses. Alfredo Saiz. Negocio de los colectivos, hubo muchos cambios, hundió a tiempo, se autorizaron los aumentos y volvió a ser interesante el negocio, se acaba de vender unas líneas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, la 184, la tenía un grupo misionero y la compró el grupo ERSA, que son de Corrientes, manejan ya 44 líneas y se está perfilando a nivel nacional y se está perfilando como el gran enemigo de Dota, que es el grupo número uno de colectivos acá en Buenos Aires. Point State, que es el fondo que compró el Sheraton de Retiro, están rearmando, están revisando ahí el proyecto, no porque no lo van a hacer, sino porque creen que tienen más metros para construir y va a haber novedades ahí. Va a estar contento. Va a haber novedades ahí, Carla. Espera, 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 no atiendas, porque me parece que acá hay una alternativa más moderna. Este es el nuevo ladrillo. Este que es un start-up, ¿qué era este? No, no. ¿Cuál era este? Era anterior. Este es el ladrillo. No, era el intermedio entre el ladrillo y el start-up. Y este para vos. Están hablando, ¿quién va a hablar con vos, Carla? Hola. ¿Qué, por qué están tan quemaditos del río? ¿Por qué está tan blanco, Jatú? La contraposición, no sé, no te puedo dar esa información. Tráigame el cuchillo de nuevo. Pero sí tengo una información que tiene que ver con el mundo de los negocios. Está desembarcando una cadena internacional de hostels, Hostel Cool, se llama Celinas. A nivel branding divino, pero no se mataron mucho. No, pero yo te voy a contar. No sé, pero quien los asesoró. No, porque yo les voy a contar un poco el modelo. Va a tener espacio de co-working, va a tener espacio para tomar drinks, hacer after a la noche. Va a tener también, por ejemplo, espacios, habitaciones, ofertas. Si vos querés ir e instalarte, tal vez un precio más barato que en un hotel tradicional, un ejecutivo. Locos. Locos. Ponerlo. Pero ponerte, a ver, hotel, locos, locos, hotel. Tomar, un drink en un hostel. Me suicido. Fernando Biglio, Fernando Biglio, una exirca, está manejando el desembarco de esta marca acá en la Argentina. Se va a instalar en Palermo. Esta marca fue creada por dos israelíes que salieron del ejército, se fueron a Panamá y abrieron este negocio y se están expandiendo por la región. O sea, un buen proyecto. Un buen proyecto. Más allá de que te carguemos con él. No, lo que está bueno es como que les buscaron una vuelta de tuerca como los hostels del futuro, ¿no? Yo creo que se lo ganó, no sé qué opinan ustedes, pero Carla con este dato de hostels cool. Sí, se lo ganó o no se lo ganó. Se lo gana, sí, se lo gana. Se ganó. Se gana por lejos. ¿Siempre a raza vos decís? Sí, sí, a raza. Bueno, entonces le vamos a dar a Quiroga Tower que le debemos prometido. Quiroga Building o Tower. Quiroga Building o Tower, ¿cuál es? Lo que Carla quiera. A partir de ahora tenés, ¿dónde le vas a poner a tu Quiroga Tower? No, un hostel no. Yo creo que acá cotiza 10.000 dólares al metro cuadrado. En mi mesita de luz. Es el hostel cool de Carla. Andrés. Bueno, los datos del index sobre inflación interanual al mes de mayo es 26,3%. ¿Qué pasó con los salarios? Todos debajo, teniendo en cuenta ese año. Y los peores, los grandes perdedores de este año son los empleados públicos que siempre van por debajo de los aumentos respecto a los asalariados y los asalariados a nivel formal. Hablamos de 4 millones de personas. 4 millones de personas, exactamente. No es poco el dato que está tirando. Este va a la fuente. Sí, cambió un sector dinámico, es el sector del comercio electrónico y cambió de manos línea, que era una plataforma, tal vez no de las más grandes, pero sí creciendo. El grupo Falabella lo compró, 138 millones de dólares invirtió para comprar, para competir también con los grandes libros, productos electrónicos y demás, otro e-commerce que se suma en la estructura de la empresa chilena. ¿Alfred? Se está vendiendo, se había vendido Wendy's, la licencia Wendy's de KFS, la compró un grupo de ecuatorianos, ya lo habíamos contado acá en la Argentina. La novedad, los ecuatorianos van a avanzar en un proceso de integración vertical. La idea desde ellos es poner una planta productora de pollos para autoabastecerse de los pollos que se van a vender en sus cadenas. ¿De la cadena Wendy's? Wendy's, la licencia local. ¿Y la tenía antes? La tenía en un grupo de Citybancas, el grupo de Gaza, formado por, ¿te acordás? ¿Te llamás? Estaba ahí Fosoli, estaba Stanley. Jovanelli. Jovanelli, sí. Que tiene una imprenta también. Tiene imprenta, sí, Inverlates es el grupo ahora, ¿cómo se llama? Ah, le habían cambiado el nombre, no me acuerdo. Sí, Alfredo es como Google, ¿viste? Google así, te aparece. El hombre que más sabe de negocios es el de Argentina. Impresionante. Es el tipo, si vos tenés dudas de quién es el dueño, el árbol genealógico, ¿cuántos años? Es la abuela, ¿viste? Estamos los dos, llevamos más de 20 años en esto. Más de 20 años en el futuro. Es como la abuela, ¿viste? La abuela sabe todo, bueno, la abuela Alfredo. Yo creo que lo disfruta Alfredo eso, se nota. Es impresionante, ¿eh? Carla, este lo dejé colgando, pero hoy en los teléfonos. No, para no, eso todo para mí no. Sí, ¿qué le vas a decir? Hola. El coworking también a Nordelta. Es un proyecto de coworking a Nordelta. ¿No estaba hasta ahora? No, no, no estaban, están desarrollando un espacio de coworking justamente, es una inversión de 2 millones de dólares y está abriendo en los próximos meses. Andrés ya te contó de los sueldos, que son bajos, ahora te va a tirar otra bien para Andrés habla de los sueldos bajos y no quieren low cost, no entiendo. No, no, me parece bien que la gente con sueldos bajos agarre low cost, yo no lo voy a agarrar aunque esté bajísimo. Porque vos sos de otro target. Por supuesto. Usted van a venir a buscar. ABC, ABC 25. ABC, 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 ABC. ABC, sí. Estuve en España y una noticia de primera plana era críticas enormes a esta empresa de lujo, Barberis, que un piloto de Barberis cuesta 1.500 euros más o menos, por destruir mercadería por valor de 33 millones de euros en el año 2017 para evitar las rebajas de sus propios productos. Los criticaban por un tema ecológico, por el exceso, por la destrucción y por lo que la destrucción implica para la gente que no tiene, básicamente, ¿no? Ahí te ha dicho un tema, ¿no? Con las marcas. Un tema combinado. También una tendencia a las marcas, ¿te acordás cuando vino Federico Álvarez Castillo que dijo que las marcas con lobos grandes van muertas? La idea del no logo está creciendo más, cada vez que esas marcas que no tengan logo lo tengan muy muy chiquito y lo decías vos, el valor ya simbólico de... Esa destrucción implica, digamos, el desafío de qué estamos haciendo con las marcas y con el consumo. Y hacia dónde van, ¿no? En un contexto en el que los millennials miran un montón eso. Sustentabilidad, ¿viste? El impacto en nosotros. La verdad me llamó la atención la noticia, ¿no? Esteban, último dato. Sí, un dato llamativo. Cujuy va a ser la primera provincia que autoriza el cultivo de cannabis. Hacer una empresa, Chile, en un laboratorio, que en una finca lo van a trabajar en principio para producir aceite canábico que se use en algunos tratamientos de salud, pero algo innovador y distinto que no se ha visto en otras provincias del país. Y un mercado muy grande, digo, el aceite de cannabis a nivel internacional. En algunos países ya se legalizó, se convalidó, sobre todo no por una cuestión recreacional, sino vinculado a tratamientos de salud. ¿Y acá está permitido? Está en debate, en Uruguay sí está mucho más avanzado en ese sentido, pero sí en Jujuy se van a usar tierras fiscales para cultivar estas plantas y producir este insumo que es muy utilizado para tratamientos de epilepsia y otro tipo de cuestiones vinculadas con la salud. Sí, está comprobado básicamente el impacto, ¿no? Exacto. ¿Un dato más? ¿Alguien le quedó un dato? Hay una pelea entre dos desarrolladores inmobiliarios de los grandes que promete que puede escalar, alguno dice, bueno, usted financió para una obra, no me llegó la obra. ¿Qué están buscando? ¿Por dónde? No, por el tema de negocio y oficinas, no, no podemos dar más datos. Y hace tiempo les contamos del shopping de acá cerca, ¿no? De los estudios de La Nación Más, de Vicente López. Se está dirimiendo y hay un nuevo interesado. Eran dos los que estaban en la pelea. Ahora son tres. Ahora son tres, son tres. Me veo tentado, pero... Un fondo muy popular en el último tiempo, ¿no? Muy, muy popular y con apellidos muy conocidos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.